Luego de la visita de María Galindo, el CDG advierte sus consideraciones a tiempo de su ingreso a la parte de administración del hogar Moisés Navajas. Totalmente ignignante esa señora Galindo, uno en el marco de la transparencia, le abrimos las puertas del hogar para poder hablar con ella, mostrarle cómo se está trabajando, cómo esta gobernación desde que se hizo cargo de todo el tema social, los hogares de acogida, ha cambiado totalmente la mirada. Hemos recibido a cambio un maltrato a nuestras educadoras, a nuestras psicólogas, a nuestro personal, una indignación total, además de que todas sus denuncias son infundadas, falsas. Tal vez esa realidad que ella viene a investigar hay en otros departamentos, yo no conozco. Pero conocemos cuál es la realidad que explica el CDG, es que viven estas señoritas, que se encuentran en este hogar. En el hogar Moisés Navajas se trabaja con 23 adolescentes actualmente, que todas tienen papá, mamá, hermanas y familia. No existe una adolescente que sea huérfana en el hogar Moisés Navajas. El hogar Moisés Navajas ha sido creado antiguamente con un espíritu de orfanatorio, en la guerra del Chaco, por eso se abrió este hogar. Actualmente es un hogar transitorio en donde se acogen a niñas temporalmente, adolescentes también, hasta que se trabaja con las familias, con papá, con mamá y con las mismas adolescentes para su reintegración. Y como les digo, estas 23 adolescentes llevan una vida de lo más normal. Todo lo que se ha vertido sobre ellas realmente causa asombro, indignación y bueno, esperemos que todo esto se prene, esta violencia psicológica que se esté ejerciendo sobre nuestras adolescentes.